Estamos en la semana transcurriendo lo que va a ser la semana de la actividad física bueno, trabajando como todos los días en que la gente, incentivando para que la gente haga actividad física diariamente hoy empezamos con las reuniones que tienen que ver con el inicio del 30x30 los gimnasios y profesores que van a sumarse para trabajar en este programa durante el mes de noviembre que va a dar inicio el 1 de noviembre hoy ya tenemos la reunión para armar el cronograma de cada día se va a dar en las plazas vamos a estar en la plaza Belgrano, en la plaza 5 de Agosto y en la plaza del CEF frente al Polideportivo Municipal esas van a ser las tres plazas donde vamos a circular de lunes a viernes vamos a hacer la difusión de que el horario va a ser de 19 a 19.30 pero lo que vamos a informar es que actividad y que gimnasio va a estar dando ese día esa clase un poco la idea de esto es que la gente de este programa es que la gente se acostumbre a todos los días hacer 30 minutos de actividad física puede ser cambiando hábitos yendo al trabajo o en el mismo trabajo usar más la bicicleta, caminar, usar las escaleras en vez del ascensor bueno, cuestiones que tienen que ver con la vida diaria no siempre hay que ir a hacer una actividad específica sino también en la vida diaria uno puede incorporar hábitos que hacen que seamos más saludables así que vamos a estar con eso, vamos a estar trabajando también con profesores en puntos donde la gente sale a hacer actividad física, caminar, cómo es el acceso en la plaza del CEF con algunas recomendaciones para aquella gente que hace actividad física sobre todo ahora que empiezan las temperaturas más altas así que aquellos que además quieran saber algo, los profesores van a estar informando sobre determinadas cuestiones y también dando información a las actividades gratuitas que tiene la municipalidad al igual que otros lugares donde pueden acercarse para hacer actividad física Bueno, la importancia de todas estas tareas para llevar calidad de vida a los vecinos Sí, mucha gente nos cuenta que se ha enganchado con el primer 30x30 y cómo pudo modificar hábitos y algunos descansar mejor otros sentirse mucho mejor en el diario así que bueno, la idea es esa, ir de a poquito trabajando sobre la concientización y la importancia que tiene hacer actividad física en todos nosotros mismos en las escuelas municipales y en lo que tiene que ver en la colonia de adultos mayores que tenemos todos los días la idea de trabajar con los adultos y de los docentes tiene que ver con esto con concientizar en la vida diaria cómo usamos nuestro cuerpo decimos que es el lugar donde habitamos y donde tenemos que cuidarlo para cualquier cosa que tenemos que hacer en la vida diaria no nos damos cuenta de muchas funciones hasta que nos pasa algo, nos duele y decimos, uy, cuánto hacía con estos músculos así que bueno, la idea un poco es eso, sentirnos bien y tener una vida un poco más saludable el 30x30 ya tiene fecha de inicio el primero de noviembre hoy vamos a tener, y convoco otra vez a aquellos que quizás no se enteraron aquellos gimnasios o profesores que quieran sumarse para dar clase en el 30x30 hoy 11 y media nos encontramos en la secretaría, va a ser la reunión informativa o la barría 310 así que aquellos que quieran ser parte de este programa tan lindo los invitamos no, bueno, que la gente se sume y empiece a hacer actividad física aunque sea una, dos, de a poquito uno va sumando y gracias a todos los que apoyan y colaboran con nosotros en el programa del 30x30 y en cada una de las actividades que tenemos durante todo el año y diariamente y gracias a todos los que ayudan con nosotros en el programa del 30x30